¿Cuál es el premio de las buenas prácticas? ...de muchos años de desigualdad, de ser conocida por ser la región más desigual del planeta, hoy ha disminuido notablemente los niveles de pobreza, los niveles de desigualdad y nuestro país no es ajeno a lo que está pasando en América Latina. Antes bien, hemos tenido una política a partir del 2003, bajo la presidencia de Néstor Kirchner y luego con nuestra actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ha puesto el eje de la inclusión en la generación de trabajo. En la generación de trabajo pleno, productivo, de calidad, que implica estar registrado a la seguridad social, es decir, un trabajo que hace a la dignidad de las personas y un sólido sistema de seguridad social que esté allí para proteger en los momentos en que todos los seres humanos lo necesitamos. Así que cuando todas las políticas confluyen en este objetivo, por un lado en la generación de trabajo y por el otro lado en los niveles de ingresos, y eso naturalmente empieza a constituir un círculo virtuoso que hace que se empiece a fortalecer el sistema de seguridad social. Los aportes prácticamente se duplicaron al generarse aproximadamente más de 5 millones de puestos de trabajo. Esa política luego permite hacer un primer gran paso de inclusión con la seguridad social que tiene que ver con incluir a 2.300.000 adultos mayores que se encontraban excluidos justamente por todas las políticas de privatización y neoliberales. Y hoy podemos decir que tenemos universalizada la cobertura para los adultos mayores. Este otro paso fundamental para nosotros, y estas fueron dos grandes medidas en seguridad social que tuvieron que ver justamente como respuesta a la crisis financiera internacional 2008-2009. Una fue la, volver al sistema de reparto estatal, restatizando los fondos de jubilaciones y pensiones, y el otro gran paso fue la inclusión de 2.600.000 chicos, perdón, 3.500.000 chicos, bajo la extensión de la asignación por hijo, que se llama asignación universal por hijo. Estas medidas, además de incluir, funcionaron como medidas contracíclicas frente a la gran crisis financiera internacional, que obviamente estaba impactando a nuestro país. La gran apuesta fue justamente continuar con la inclusión para que esa misma demanda agregada que se iba generando fuera el motor de que el mercado interno siguiera creciendo y pudiéramos, al menos, paliar el impacto de la crisis financiera internacional. Así que este intercambio que hacemos, sobre todo regional, de América Latina, es muy enriquecedor. Para nosotros, el premio que fue otorgado por una política que estuvo orientada a los jóvenes. ¿Y por qué los jóvenes? Y además está en línea con una de las políticas de la AIS, porque es una de las poblaciones más vulnerables. Si bien creció el empleo y creció el empleo de los jóvenes, en general se encuentra con que hay mayores dificultades. Entonces, uno de los aspectos, digamos, que se atendió especialmente, fue un abordaje integral para los jóvenes, justamente más vulnerables y más, que no habían terminado la primaria ni la secundaria, de 18 a 24 años y que estaban desocupados. Entonces, ¿qué se hace? Es prácticamente, primero que es territorial. Se establece un servicio público de empleo orientado a los jóvenes. Así que está en todo el territorio del país. Segundo, yo diría que es casi personalizado, porque el Estado asiste y acompaña al joven en una construcción de un perfil ocupacional. Lo importante es la inclusión social, educativa y laboral. Pero eso implica indagar, que el joven comience a indagar o a mirarse para ver cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus intereses, cuáles son sus saberes, se certifican competencias de saberes que tenía y a lo mejor no estaban certificadas estas competencias. Se promueve que terminen la educación primaria o la secundaria, en su caso. Se le permite, o sea, se abren posibilidades para que pueda formarse un perfil profesional, de acuerdo también a sus intereses. Hacer prácticas en un mundo real del trabajo, si quiere y tiene aptitudes para un microemprendimiento, se lo acompaña también formándose. Y en todo momento se lo acompaña para su búsqueda de trabajo, además, digamos, de todo su proceso de formación. Nos ha dado muchísimo resultado, 500.000 chicos jóvenes se inscribieron y hoy, a tres años, ya prácticamente la mitad de ellos ya tienen un trabajo de calidad, productivo y registrado a la seguridad social. Y el otro premio, digamos, la mención que nos llevamos es por uno que hace la secretaría de la cual soy titular, que son los convenios de corresponsabilidad gremial que atienden también a otro colectivo, que es el de la población rural. Nosotros lo que apuntamos es como nos damos cuenta que hay una barrera cultural muy importante porque hay colectivos de trabajadores rurares que jamás tuvieron acceso a una jubilación, una asignación familiar y demás. Es tratar de que los empleadores se encuentren, digamos, en un diálogo social entre representantes empleadores y trabajadores, en qué momento del ciclo productivo es el más conveniente para que se pueda pagar una tarifa que sustituye los aportes y contribuciones. Se ponen de acuerdo, hay un agente de retención y bueno, los trabajadores empiezan también a vivenciar algo a lo que le tenían bastante temor también y los mismos empleadores también empiezan como a apropiarse de esta herramienta, la van enriqueciendo, tenemos los primeros resultados que por ejemplo en tareas de cosecha que hay mucha rotación, por ejemplo, para uva, para vino, en Mendoza, a los tres meses hubo un 61% de crecimiento de trabajo registrado a la seguridad social. Así que, bueno, nada, estas son herramientas que uno las va construyendo también con la experiencia, las va perfeccionando y va además tomando de la experiencia de otros países, de otras regiones, porque bueno, tenemos el mismo objetivo y el objetivo es que estén incluidos a través del trabajo decente y de un sólido sistema de seguridad social.